No necesitamos personas que solo corten su cabello. No necesitamos personas que solo corten su cabello. Queremos que el gobierno occidental corte sus tiempos con la República islamica. Y queremos una marcha de mujeres internacional que se va a pasar en todo el mundo. Yo voy a reivindicar nuevamente a las mujeres. A mí el pelo me crece, no me molesta. A mí el pelo me crece, no me molesta. No me importa cuánto me lo corto, es de vuelta. Es un gesto. Porque es un gesto. Si me quieren cortar lo poco que queda, no tengo problema. Es reivindicar un poco. Pero sí creo que las mujeres son... Pero digo, me parece que es súper importante.